Bueno, un pequeño fallo que había, pero ya se arregló. Este juego se llama Phantom Dark Dream. Un estilo al X-Cobre. A mi... Me encanta... Le dijimos los subtítulos con el extranjero. Solo se verán el dileón. Vamos a ver qué hayas hecho. ¿Qué es el mundo? Espera. No podré ir a los depósitos. Tiene un álbum que está en la parte de abajo. Es un álbum que está en la parte de abajo. ¿Qué es el mundo? Es un álbum que está en la parte de abajo. El mundo está en la parte de abajo. No se veía. la silla la pereve ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Es el hijo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Tengo que dejarlo por hoy. Y... Y esto es... Hasta otra.